Buenos días a Deportes 2022, mi nombre es Mora y hoy tenemos el placer de entrevistar a Nicolás Martín, leoncito subcampeón, Panamericano 2021 y campeón metropolitano en el mismo año. Ex jugador de universitario y actual jugador de San Fernando. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches, Mora. Gracias por el espacio. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien. Bueno, ¿qué te parece si comenzás contándonos acerca de tus inicios? ¿Qué te llevó a jugar al hockey? Bien, dale. Bueno, mis inicios en el hockey se dieron por el año 2012-2013, donde yo me encontraba, obviamente, en una edad que era muy inquieto y me realizaba haciendo muchos deportes, fútbol, básquet, handball, hasta gimnasia. Llegué a hacer todo esto en un centro de educación física, un CEF, en el pueblo de General Daniel Serri, de donde soy oriundo justamente. Y bueno, con la euforia de las leonas llegó el hockey a Serri, al este CEF, y fue un deporte que quise convencer con mi hermana y que en la actualidad nos sigue conectando a ambos y seguimos la pasión por el mismo. El hockey en Bahía era muy complicado, así que estuve jugando muy poco, por bastante tiempo. Ella después se fue a un club, en ese club no me permitieron el ingreso a hockey, si entrenaba, entrenaba con mi hermana, no había posibilidad de iniciar caballeros. Así que la asociación decidió juntar a todos los caballeros que estaban como yo, que las hermanas jugaban, pero ellos no tenían dónde jugar y nos llevaron a un encuentro, que es el encuentro de Tandil, que es un encuentro muy grande y es por el encuentro que empecé el hockey, que me encantó. Y de ese entonces entrené hasta que pude tener la edad y con un permiso especial poder jugar en el club universitario en primera edición. Muy bien. En 2017 terminaste el golejo secundario y decidiste venirte a vivir de Bahía a Buenos Aires. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Tu familia siempre te apoyó? Mi familia me bancó. Obviamente había hablado con entrenadores, ya había venido acá a Buenos Aires a probar entrenamientos, a tener contactos con clubes, a ver quién me podía recibir, porque la idea siempre estaba. Siempre fui muy apasionado por el deporte, mi mamá también me bancó mucho en eso, porque ella también. Y bueno, el apoyo a la familia siempre estuvo, fue un cambio muy duro. Igualmente allá, la vida que llevamos, obviamente era muy diferenciada entre los cuatro que somos de la familia cercana y no nos compartíamos tanto tiempo, más allá en el fin de semana, obviamente, si estamos juntos. Así que, bueno, por la parte de apego, obviamente los fines de semana las duelen, pero durante la semana la sincronía y la continuidad de los horarios nos complicaba encontrarnos. Y bueno, nos sigue pasando, así que la distancia tampoco complicó mucho. ¿Y qué recordás de tu primer club universitario? Y la verdad que el club universitario fue un club hermoso, fue un club donde me pasé muchos veranos entrenando solo, entrenando con mi familia, entrenando con amigos, jugando partidos. Fue un club que me abrió las puertas desde un principio, donde me puso a disposición gimnasio, donde hasta me prestó en la cuarentena pesas para poder entrenar, después de hace dos años que no soy partícipe del mismo. Y obviamente sigo en contacto con todos mis compañeros, que a pesar de ser más grandes, la verdad que tenemos una muy buena relación. Obviamente si lo ven, le mando un saludo enorme a todos, que compartimos muchos viajes, muchos partidos juntos. ¿Y actualmente en San Fernando? ¿Te sentís cómodo? ¿Cómo fue? La verdad que obviamente venir a un club grande, porque es un club grande, siendo de afuera no es fácil, de a poquito te vas haciendo el espacio, no es que te reciben con todas, bueno, entras y titular no, tenés que pelearla. Justo entré un año donde éramos muchos, así que era entrenar un montón. Bueno, tenía más la complicación del curso de ingreso, donde no me permitía entrenar con mi categoría, sino que entrenaba con primera vez a las 12 de la noche con tal de entrenar, y después ya me incorporé al equipo. Y a partir de ahí me fui haciendo mis pasos, y bueno, a partir de pasar los años me fui haciendo verdaderos amigos de los chicos. Y en lo personal, ¿qué aspectos crees que te definen como jugador? ¿Qué aspectos positivos crees que tenés? Y empezando que siempre fui muy intenso, sí, ahora en un principio era delantero, era intenso, corría para todos lados, y ahora soy defensor, así que sigo siendo intenso, persiguiendo marcas, molestando, estando ahí siempre entre la bocha y el arco, así que la intensidad y el estar en constante contacto con la bocha me caracteriza, básicamente. ¿Y tenés algún referente en tu puesto? En mi puesto, bueno, la verdad que somos todos jóvenes, son todos buenísimos, tengo muchas cosas que aprender de todos. Hasta hace poco, bueno, estaba Juan Gilardi, ahora, bueno, estoy siendo defensor, Juan Gilardi, Pedro Ibarra, que en su momento, cuando ellos estaban, me tocaba marcarlos, y era como, wow, las cosas que hacen, y ahora, bueno, intento tomar esos recuerdos de lo que hacían e intentar implementarlos también. Y hablando de la selección, ¿cómo viviste el momento en el que fuiste citado para la selección argentina? ¿Con quién estabas? ¿Cómo fue ese momento? La verdad que fue una locura, sí, cómo sucedió, porque fui parte del segundo grupo, venía entrenando ya desde que volvimos a entrenar después de la cuarentena, recién ahí me sumé al grupo, y me lesioné, no pude ser parte del entrenamiento habitual, justo pude volver para la etapa decisiva, pero como estuve muchos meses afuera, obviamente hay chicos que se habían ganado el espacio perfectamente, así que me tocó quedar fuera. Ya con esta decisión de estar afuera, decidí irme en un fin de semana a entrar con el seleccionado allá de la asociación de Bahía Blanca, a visitar familia, a visitar amigos, y bueno, aprovechando que era un fin de largo, me fui. Llegué un miércoles a la mañana de nuevo acá a Capital, donde me va a buscar un amigo y me dice, escuchame, bueno, ya algunos sabrán lo que pasó, dio un caso de COVID positivo en la concentración y tuvieron que quedar todos aislados, y necesitaban mandar un equipo, y llegué a las 6 de la mañana, me fue a buscar, me dormí, y tipo 10 me llamaron con que vas al Panamericano. Bueno, así que fue un momento hermoso, porque ya me lo había comentado a mi amigo sobre la situación, y bueno, a partir de ahí todo el caos de testeos, todo el caos de armado, y al día siguiente ya teníamos que estar saliendo. Una locura. ¿Cómo viviste en el Panamericano de Chile? La verdad que fue muy lindo, sí, fue una primera experiencia que me encantó, que la pasamos muy bien con el grupo, fuimos un grupo muy especial, muy amistoso, y no había competencia entre nosotros, simplemente íbamos por el objetivo, íbamos a pasarla bien, y terminamos cumpliendo ambas cosas, la pasamos muy bien, cumplimos el objetivo, y bueno, volvimos siendo una parvada de amigos, al menos para mí. Y para vos, ¿qué es ponerte la celeste y blanca? Y la verdad que es algo que vengo luchando ya desde que empecé hockey, obviamente los veía a los leones, y es como, mirá lo que hacen, en algún momento podré llegar, fue mucho entrenamiento, fueron muchas cosas a dejar de lado, fue familia que me bancó, fueron amigos, fueron amigas que me bancaron, y bueno, también fue un orgullo para todos mis entrenadores que me pusieron ficha y me bancaron, a mí insoportable, como sigue siendo, para poder aprender y para poder llegar. Bueno, y para finalizar, en algunas palabras, me gustaría que nos cuentes qué es el hockey en tu vida. A ver, el hockey desde que empecé fue 50-50, 50 hockey y 50 escuela y amigos, porque siempre me apasiona mucho por el deporte, sea el deporte que haga, lo que juegues, voy a intentar dar lo máximo y intentar comprender para poder jugarlos, para poder divertirme. Me divierte entender los deportes y jugarlos, así que el hockey siempre se basó en la mayor parte del tiempo de mi día, sea entrenando, sea viendo videos, sea ayudando, sea entrenando a gente, o a los chiquitos, o ayudando a entrenar, fue una gran parte de mi vida, y bueno, hoy en día lo sigue siendo. Bueno, te agradezco mucho por este rato, y te deseo todos los éxitos. Muchísimas gracias, Mora. Dejame mandar un saludo a todas mis familias, a todos los que me hicieron el aguante durante todo este tiempo, y todos los que me mandaron un mensajito cuando pasó lo que tanto deseaba. Sí, mil gracias a vos, Mora, por el tiempo, y saludos. Gracias, nos vemos.